Para la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda y para el Movimiento Repúblico, me propongo hacer una serie de comentarios sobre el documental Chavismo, la peste del siglo XXI, producido por Gustavo Tobar Arroyo. Bueno, como preámbulo, quiero significar la importancia de hacer este tipo de comentario, este tipo de crítica, porque este contenido que quiero analizar el día de hoy no es el tipo de contenido que podemos despachar de una manera simplista diciendo es un buen o un mal documental, simplemente porque plantea una tesis con la cual, por supuesto, estamos de acuerdo, pero desconociendo los elementos que conforman o que tratan de sustentar esa tesis. De manera que no es un problema para mí particularmente, pues no es un problema decir si el documental es bueno o es malo, sino de hacer énfasis en los aspectos que, en mi opinión, son positivos de este documental y cuestionar, por supuesto, aquellos elementos que, en mi opinión, deben ser cuestionados. Y seguramente, pues ese fue el ánimo del productor de este documento, que sin duda, pues es un elemento que debe formar parte de la discusión y del debate político en Venezuela. El documental comienza con una premisa que, en mi opinión, es absolutamente desconcertante. Cuando dice, el peor enemigo del hombre es el hombre, y trata de respaldar, pues, esta afirmación muy pesimista sobre la naturaleza humana, con una serie de imágenes haciendo alusión a la influencia del hombre, el impacto negativo en lo ecológico, el surgimiento de regímenes totalitarios. Entonces, bueno, si el peor enemigo del hombre es el hombre, no hay esperanza. De manera que esta es una premisa que es planteada justamente al comienzo de este documental. Lamentablemente, en el desarrollo del documental, esta premisa no es desarrollada y menos aún queda resuelta porque no hay, pues, ningún tipo de elemento que la sustente, salvo el hecho mismo de explicar, pues, el chavismo como una enfermedad o como una infección, pues, que es la metáfora que se usa. La premisa más, hay varias premisas que son utilizadas a lo largo de este documental, las cuales quiero comentar. Una de ellas es atribuir el fenómeno del chavismo exclusivamente a un fenómeno, a la quiebra moral, lo cual, por supuesto, estamos de acuerdo en un proceso de resquebrajamiento de la moral en la sociedad venezolana. Pero se falla a la hora de identificar los elementos estructurales que llevaron a ese quiebre. No hay ninguna referencia, por ejemplo, al régimen político, a la democracia de partidos establecida en el año 61, en la constitución del año 1961, que es la que permite ese estado clientelar que se convierte prácticamente en una oligarquía de partidos cuyo fracaso en sus fines y en sus propósitos es lo que da origen a todo este resquebrajamiento moral y que, a su vez, permite que Hugo Chávez tome el poder. De manera que, en mi opinión, no solamente es un aspecto de moral o de inmoralidad, sino de fallas estructurales de ese sistema político que no quedaron resueltas en la etapa anterior. Hay una idea que queda allí y que debe ser, yo creo que es uno de los ejes que deben ser debatidos. El documental le atribuye prácticamente a la culpa, pues, a la gente, a la sociedad, al pueblo, que elige a Hugo Chávez en el año 98. Y, aun cuando esta idea, esta premisa puede resultar cuestionable, yo creo que es un tema que debe ser debatido porque es el problema también de debatir el tema de la democracia. El tema de si el hecho de que una decisión democrática, por el hecho de que sea democrática, es una decisión que es prácticamente completamente blindada a prueba de errores, o si, por el contrario, los pueblos también, pues, toman decisiones, se equivocan y se suicidan. De manera que hay esta parte allí que yo creo que es importante discutir, sobre la pertinencia y la manera fetichista como se adoran, pues, los mecanismos democráticos, ignorando, desconociendo que la perversión de la democracia, la degeneración de la democracia conduce a la demagogia, que es a lo que más se parece a lo que tenemos en Venezuela. No una, digamos, un sistema genuinamente democrático. En otra parte de estas premisas que se manejan en el desarrollo del documental, queda establecido, o se indica, que Chávez se encuentra con una nación, Venezuela, con una nación que está rota, pero no se explica en el documental qué nos lleva a eso. O sea, no hay un contexto para explicar que había, antes de Chávez, una dictadura de partidos, una oligarquía de partidos que es la que nos lleva prácticamente a esta perversión. Hay otro aspecto que es muy importante, en mi opinión, cuando se hace alusión a que los hombres carismáticos siempre resultan muy peligrosos. Y esto es cierto. No solamente era cierto en el año 98, es cierto ahora. De manera que no es solamente Chávez como mesías, sino igualmente estas tesis que comienzan a proliferar en las últimas semanas, donde se intenta justificar, por ejemplo, que la oposición, que la MUD debe escoger su candidato presidencial o debe escoger un líder para que este líder, en forma seguramente mesiánica, como lo fue Chávez en su momento, pues represente algún tipo de esperanza. Pero, sin duda que estamos de acuerdo que el carisma como atributo único del político resulta muy peligroso, como se ha demostrado históricamente. Y sobre todo cuando eso está desconectado de la calidad de las tesis y las propuestas que representa ese líder político. Hay otra referencia que se hace en el documental al fraude electoral continuado, sistemático, sostenido por parte del régimen, con Chávez al principio, luego con Nicolás Maduro. Este fraude no ocurre por sí solo. No es solamente el chavismo quien lleva adelante el fraude. Necesita otros elementos legitimadores. La falsa oposición fue parte de ese fraude. Los partidos de la MUD fueron parte de ese fraude. Nada se dice sobre ello. Pareciera que es solamente atribuible al chavismo. Y esto, por supuesto, es una presentación incompleta del problema político en Venezuela. En otra parte, pues, de la serie de premisas que maneja el documental, se trata de reivindicar casi que de una manera épica la participación de esta generación de líderes estudiantiles del año 2007, que luego hemos visto cómo en los años siguientes se convirtieron en los agentes sustitutos de ese partidismo que ha resultado tóxico y nocivo para llevar adelante la oposición en Venezuela. Estos líderes estudiantiles fueron castrados intelectual y políticamente por los partidos al extremo de reducirlos al papel de ser simples operadores que expresan los intereses de esa manera particular de hacer oposición. De manera que yo creo que lo importante no es solamente esa alusión épica a la gesta estudiantil del año 2007, pero sí significar que por el hecho de ser joven y de ser estudiante no es suficiente para reivindicar de pronto algunos atributos que permitan hacer algún planteamiento desde el punto de vista político. Es necesario estudiar, se requiere una disciplina de estudio, se requiere estudiar y analizar los problemas del país, no solamente mostrando unas manos blancas y gritando unas consignas, cómo se puede desarrollar una acción política que conduzca a ese cambio que se quiere, a ese cambio político profundo que se quiere en Venezuela. Hay una serie de intervenciones o de entrevistas en el desarrollo del documental que en mi opinión resultan altamente cuestionables, en primer lugar porque no aportan absolutamente nada para sostener la premisa fundamental, el concepto del chavismo como peste, como enfermedad, como infección, que es evidente, que es un magnífico uso metafórico para poder comunicar esta idea. Pero estas son una serie de entrevistas que pareciera que están allí simplemente para cumplir una cuota, cumplir con una agenda o un interés burocrático. Por ejemplo, la mamá de Leopoldo López, ella dice que el debilitamiento comenzó con la reelección. No nos queda claro si es con la reelección de quién, es con la reelección de Chávez, es con la reelección que ya estaba, digamos, concebida en la constitución del año 61, la reelección presidencial. De manera que este es un argumento que no, digamos, tampoco explica el fenómeno del chavismo en su exacta dimensión. Hay otra serie de intervenciones allí que asumen, Mixi de Ledesma, Davide Smolansky, John Wojkochea, Freddy Guevara, Lester Toledo, Lilian Tintori, donde hacen una serie de señalamientos que no son más que cosas obvias, que no agregan absolutamente ningún elemento que permita sostener, pues, la tesis fundamental sobre la cual está montada el documental. Y son intervenciones que quedan allí simplemente como para convertirse, pues, en una pieza de promoción comercial de personas que podrían ser presidenciables o que están asociadas a proyectos de candidaturas presidenciales, porque en realidad no tienen absolutamente ninguna conexión con la idea que trata de desarrollar el documental. Inclusive, la parte, pues, que ilustra, pues, las imágenes de la intervención de Lilian Tintori usa una serie de cuñas, pues, de imágenes que son cuñas oficiales de voluntad popular. Hay otras intervenciones que también parecieron responder a este concepto de darle una cuota, pues, a algunos sectores donde hay ex-dirigentes chavistas como Huaycaipuro Laneda e Ismael García, que, bueno, están allí, hacen unas críticas, pero, por supuesto, su actuación pareciera ser desconectada del contexto que los vinculó en algún momento al chavismo. Y entonces quedan allí como, quizás, como una manera de legitimar, pues, la idea central de la denuncia. Yo creo que, no voy a nombrar personas, pero hay muchas personas que le habrían podido dar a este documental el contenido, la autoridad y la relevancia, y que no fueron tomadas en cuenta. Me refiero a civiles que fueron presos, algunos que inclusive están presos, presos políticos, y, por supuesto, a militares que han podido ser tomados en cuenta para sostener la idea fundamental que trata de defender este documental, Chavismo, la peste del siglo XXI. Hay algunos aspectos que me parecen muy importantes rescatar del documental y son afirmaciones y piezas de análisis que fueron incluidas allí y que sí ayudan a sostener la tesis principal de este documento del chavismo como una enfermedad que afecta a Venezuela. Por ejemplo, hay referencias de Almagro, del secretario general de la OEA, donde caracteriza el estado de colapso total, general, absoluto, en que ha caído en la sociedad, la República de Venezuela. El expresidente Aznar trata de explicar cómo un país con todas las posibilidades, con todas las riquezas, pues ha sido prácticamente todo, ha quedado arrasado. Hay una intervención que, en mi opinión, es muy importante, de Thais Peñalbert, donde, haciendo referencia a la manera como la democracia, o los líderes democráticos trataron a Chávez, ella dice, hablando de Chávez, le dieron un sobresedimiento a los golpistas y nadie levantó su voz. No sabíamos lo que era la democracia, y la democracia, pues se defiende con uñas y dientes. Esto, yo creo que es muy importante, este análisis que hace Thais Peñalbert, porque dice mucho del estado de debilidad que favoreció el ascenso de Chávez al poder. Hubo una decisión política de darle un sobresedimiento, y la clase política de ese momento consideró que eso era algo perfectamente aceptable. No tuvo, digamos, la condición, el carácter, para defender los principios de esa democracia liberal, pues que les daba prácticamente soporte a estos mismos políticos. Y, sin duda, la forma de defender eso que había, pero que ya hoy no tenemos, ¿verdad? Es, como dice Thais Peñalbert, de una manera gráfica, con uñas y dientes. No hay otra manera de defenderse en este momento de ese chavismo. El analista de Ecuador, creo que, de nombre Juan Claudio Lechín, hace también una correcta caracterización del régimen venezolano como un narcoestado, lo cual, pues, hemos visto, hay suficientes evidencias, pero dice mucho porque es de una persona, es de un analista, pues, que es de otro país. Y él hace énfasis también que luego del fracaso, según en su análisis, él dice que luego del fracaso de cada democracia en cada país, viene un proceso de totalitarismo. Y él ilustra su ejemplo con el caso de Italia, el ascenso del fascismo en Italia y el ascenso del nazismo en Alemania. Es importante que Juan Claudio Lechín haga esta afirmación porque ilustra la gravedad de lo que significa el chavismo en el poder. O sea, tal como él lo plantea, correctamente mi opinión, si equiparamos al chavismo como un fenómeno similar al nazismo en Alemania y al fascismo en Italia. Bueno, no es por la vía electoral, no es por la vía de unas elecciones ni por la vía de unas negociaciones como vamos a confrontar este fenómeno que es equiparable al fascismo y al nazismo. Es importante porque, como vamos a ver, este documental contiene elementos que son de alguna manera también contradictorios porque hay partes donde se atribuye, se explica y se caracteriza la gravedad del chavismo, pero luego pues hay algunas personas que participan con sus declaraciones en este documental que representan justamente la política que no se corresponde con la gravedad del fenómeno que tratamos de enfrentar. Es una política de paños de agua tibia, es una política blandengue que no se puede, no tiene correspondencia con el fenómeno del chavismo como la peste del siglo XXI. En otra intervención que me parece muy importante, la definición que hace Moisés Naín cuando habla de la necrofilia ideológica y esa obsesión que tiene el chavismo de reivindicar y de rescatar ideologías que han sido sepultadas por la historia, por la experiencia histórica, pero que ellos se empeñan en buscarlas como una justificación. Esa necrofilia ideológica es lo que alimenta pues toda esa retórica que les permite a ellos tratar de justificarse. Hay otra intervención que me parece que es importante rescatar es la de María Corina Machado cuando explica cómo el uso del dinero que obtiene el gobierno por la vía de la venta del petróleo es lo que se usa para financiar complicidades internas y externas. Yo creo que eso es algo que se explica también en buena medida la base económica, el uso que hace el gobierno de los ingresos del Estado para ponerlos al servicio de su proyecto particular. la intervención de Alfredo Romero y de Gonzalo Kimiop quienes han sido luchadores por los derechos humanos a la hora de caracterizar el patrón sistemático que tiene el régimen para llevar adelante una política de torturas y de represión me parece que es una parte es un elemento muy importante la caracterización el uso de las milicias y de los colectivos para chantajear a la sociedad venezolana pues parte de esta digamos del análisis que ellos hacen la intervención de Tamara Sujo me parece me pareció pues muy muy acertada cuando ella trata pues de explicar el uso de estas formas sistemáticas de represión como un mecanismo de control social además porque estas tres personas Alfredo Romero Gonzalo Kimiop y Tamara Sujo no solamente hacen estas afirmaciones producto de una elaboración intelectual sino que son personas que han estado vinculadas en lo material con la lucha para tratar de establecer las responsabilidades penales por los delitos de lesa humanidad en que han incurrido los altos personeros del Chave hay una intervención una entrevista una parte en el documental de el teniente coronel José Gustavo Arocha Pérez quien estuvo preso y en otras en varias consideraciones que hace sobre la manera explicando pues como fue sometido a esas persecuciones fue sometido a tortura pero él hace una consideración que me parece muy importante sobre todo por su condición de militar cuando dice en la mentalidad militar al enemigo hay que destruir y eso justamente esa es la lógica que se ha impuesto desde el gobierno para tratar al resto de la sociedad venezolana que no acompaña al régimen al 80% desde el gobierno lo que se desarrolla es una política sistemática para destruir cualquier tipo de oposición y esto es lo que debe también un poco creo pues que en el contexto de este documental dice bastante de la naturaleza tóxica destructiva y nociva del chavismo como peste del siglo XXI la destrucción pues parte de la esencia de ese de ese fenómeno y por supuesto la respuesta a ese fenómeno no puede ser de un calibre menor que la premisa que él mismo establece hay una una parte allí en la en el desarrollo de este documental donde el diputado Armando Armas creo que él es diputado por Primero Justicia él hace una una alusión en el contexto de su intervención donde dice bueno Venezuela se nos deshace como país y en otra parte pues hace también referencia al de manera literal al chavismo como peste del siglo XXI que seguramente fue tomada por el productor del documental para utilizarla pues como la premisa fundamental es muy importante en mi opinión hacer énfasis en esta expresión se nos deshace se nos deshace el país porque proviene de una persona que está vinculada a los partidos y que lo diga el diputado Armando Armas pues seguramente es constatar algo que todos sabemos Venezuela se está deshaciendo sin embargo es una contradicción que sea él precisamente exponente de una de las agrupaciones políticas que ha sido defensora de una manera de oposición que no lucha para impedir el proceso de extinción y de desaparición de la nación venezolana porque si le damos la razón a la afirmación y yo creo que hay que darle la razón al diputado Armando Armas cuando él concluye que Venezuela se está deshaciendo como país entonces hay que criticarle a él y a la agrupación política que él representa que las cosas que ellos llevan adelante las políticas que llevan adelante como política de oposición no contribuyen en nada para impedir el proceso de destrucción de Venezuela si la situación es tan grave como él la dice que Venezuela se está deshaciendo bueno no es precisamente por la vía de ir a unas elecciones o por la vía de negociar con el régimen que está destruyendo al país como se va a impedir ese proceso ya parte de lo que hemos de lo que he querido comentar está la idea del chavismo como como una peste y aun cuando no se trata de una categoría política yo creo que es una metáfora que ilustra la gravedad del problema por supuesto si nosotros admitimos el uso de esa metáfora como la premisa principal para entender el problema si es cierto que el chavismo es la peste del siglo 21 en Venezuela entonces la manera de enfrentarlo tiene que ser acorde con la gravedad de esa enfermedad o de esa infección que está afectando al país si el chavismo es una peste no es con una aspirina no es con la aspirina de las elecciones o con la aspirina de la cohabitación o la aspirina de las negociaciones como se va a resolver esta situación prácticamente de gangrena y cancerígena que afecta a un miembro de ese cuerpo solamente la extirpación y la liquidación física política financiera militar de eso de esa peste es lo que podría corresponderse con lo que efectivamente hace falta hacer esto es parte digamos de las de las consideraciones que yo creo pertinentes porque aun cuando la premisa fundamental de este documental está en mi opinión correctamente planteada el desarrollo pues no apunta pues a la gravedad del mismo enunciado yo veo como problemas o contradicciones de este documental en primer lugar que esa premisa que se usa para la apertura donde dice que el hombre es su peor enemigo que el peor enemigo del hombre es el hombre es una es una afirmación que no es resuelta en el documental y que solamente contribuye a la desesperanza sobre todo porque no nos dice cómo podemos nosotros los hombres salvarnos de nosotros mismos y esto pues queda allí digamos guindando pues no queda resuelto en el documental mi segunda crítica a este documental es que plantea que Chávez prácticamente sale de la nada el chavismo sale de una manera vamos a decir del sombrero del mago no toma en cuenta el contexto histórico político social en el cual surge Chávez los aspectos estructurales la constitución del año 61 el régimen de estado de partidos hay una alusión sí a la quiebra moral pero como si fuese algo que surge de la nada esto es en mi opinión una debilidad una desviación metafísica porque hay elementos concretos hubo hechos de corrupción hubo degeneraciones de ese sistema político que llevaron a un estado material de desesperanza que digamos creó recreó las condiciones fermentó para que surgiera este fenómeno del chavismo en el año 98 una tercera crítica que le hago al documental es que hay una parte la idea importante que se trata de desarrollar el concepto del chavismo como peste bueno queda un poco cuestionada al utilizar una parte del documental reducirlo pues a un comercial donde se le da espacio a personas que no aportan absolutamente nada para fortalecer esa premisa fundamental personas que seguramente son consideradas presidenciables y que simplemente están allí cumpliendo una cuota también considero que es como un aspecto que se debe criticar es que no se hayan incorporado o no se hayan tomado en cuenta para estas entrevistas civiles militares que podrían haber enriquecido pues la intención original de este documental subrayo como aciertos de este documental el chavismo la peste del siglo 21 en primer lugar el uso correcto de la metáfora porque ilustra de manera gráfica y sin duda el problema con toda su gravedad es un problema grave y graves deberían ser las soluciones o los remedios para enfrentar esta enfermedad entonces es la premisa que se desarrolla pues que es identificar al fenómeno del chavismo como una como una infección como una enfermedad que la sociedad venezolana debe tratar de curar sin duda el documental retrata con imágenes y testimonios pues esta barbarie chavista el el estado de deterioro de la sociedad venezolana el estado de destrucción a que nos ha llevado el chavismo en el poder en tercer lugar en mi opinión se caracteriza correctamente el asalto de esta banda criminal el asalto al poder el uso de la estructura del estado venezolano para objetivos criminales esto queda muy claro como balance pues de este documental y quiero igualmente pues hacer una mención en mi opinión desde el punto de vista de la producción artística y musical la ejecución del himno de Venezuela por parte de la pianista Gabriela Montero con una magnífica ejecución que le da contribuye pues a resaltar ese tono de solemnidad y de gravedad que nos debe embargar a la hora de hacer un examen crítico de la situación que vive Venezuela con una conclusión general yo diría que el productor de este documental Gustavo Tobar Arroyo nos presenta su visión muy particular del chavismo él no oculta para nada digamos que tiene su agenda su manera particular de entender este fenómeno no oculta su interés en hacerle apología pues a determinados personajes a determinadas individualidades que él considera debe promover en el contexto de este documental igualmente para mí resulta altamente cuestionable el hecho de que de manera deliberada se silencie las responsabilidades de la falsa oposición que ha permitido que el chavismo se instale en el poder en estos 19 años pero aún con esas dos observaciones críticas yo creo que es importante rescatar el valor del documental como un testimonio como una denuncia que caracteriza el estado de barbarie que se vive en Venezuela y que debe ser visto con un espíritu crítico esto no para nada digamos yo creo que el documental retiene su valor como un documento de denuncia del totalitarismo de la dictadura que prácticamente está acabando con Venezuela y de esta manera pienso que yo particularmente recomiendo que este es el tipo de documentales que no se pueden ver simplemente con una actitud contemplativa creo que es un excelente documento que debe ser discutido y que debe ser debatido porque seguramente esa fue la intención de los productores y es una manera también pues de poder rescatar el interés en debatir estos aspectos que nos afectan como sociedad yo invito a superar el simplismo a la hora de los análisis creo que todos tenemos derecho a expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta y argumentarlo pues de la manera como he intentado hacerlo el día de hoy espero pues que estos comentarios les sirvan a mis compañeros de la escuela de gobierno Francisco de Miranda para seguir adelante en nuestro propósito de hacer un examen crítico de la situación que se vive en Venezuela y tratar de buscar salidas formas para entender esta crisis y que nos ayuden un poco a prefigurar lo que debe ser la Venezuela de los próximos años de la Juventud